¡Suscríbete al canal! 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 Uy, a la otra casa, a la otra casa, a la otra casa Vamos a esa casa, ganémosla Acomo de lugar Los tres, entremos No, pero entra Ahí está Flynn, ahí está, ahí está, ahí está Está primero Felipe se quedó looteando Voy por el escudo Voy por estos escudos, ¿será que se puede? Aquí en esta esquina Están muy zonas No los veo Bueno, yo cubro el otro lado No podemos estar los dos en el mismo lado Los tres Me dejaste sin Sin esa vaina acá No, no, no Ahí los podemos ruchar Yo con Por abajo Con el humo y rompemos No, no subimos por acá ¿Vale? ¿Vale? Espera, 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 espera Espera, 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 espera Lo claveriaron, lo volvieron Flynn Yo no puedo quitar esto ya No, ya no, ya no, ya no podemos Ya es muy tarde, ya es muy tarde No, les tiro esta mierda y con el humo lo rusheamos Espera, van a llegar todos Vamos, 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 nos quedan siete, vamos Vamos junto, esto ya Vamos Sí Yo entro por las escaleras Me encuentro uno de frente No Hay gente por todos lados Es otro, es otro squad, es otro squad Sí Echa pa' atrás, espérate ¿Puedes? ¿Puedes echar pa' atrás? ¿Puedes echar pa' atrás? Humo, humo Humo aquí, 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 Flynn, aquí Curate Curate Otra, otra Tengo un humo, tengo un humo Ahorita cuando me cagué en otro humo peleamos Entremos, entremos, entremos a la casa, entremos a la casa, ahora sí Muerta 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 Está un tiro, está un tiro Esperamos, esperamos Muerta ¿Me curo? He hecho humo dentro, he hecho humo dentro He hecho humo dentro He hecho humo arriba Vamos, ahí arriba están guardados Arriba están guardados todos Entro Acá fuera hay uno, acá fuera hay uno Acá fuera hay dos, acá fuera hay dos Acá fuera hay dos, acá fuera hay dos Noventa, noventa, la cobera ¿Dónde están ustedes? Acá afuera, hombre, aquí, aquí, aquí Hay uno, hay uno, hay uno Hay uno, hay uno, matalo, está un tiro Cuatro, en serio, no puede ser tan malo, por favor Gracias, párame No, marica, cuatro, eso es muy malo Marica, no lo lograba matar No, hay que hacerle un tiro, weón Una, usa tu ulti, mátalo a todas No, ya no, ya aguanta No